¡Suscríbete! 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 Para la bollo, para la bollo Para la bollo, para la bollo Que rico Para el chacón Para la bollo, para la bollo Tengo sangre de africano Me mató por el tambor Paraboyó, Paraboyó Oye que aquí con la típica Venezuela Y vine de Nueva York Paraboyó, Paraboyó Parapara, Parapara, Parapara Cosa más rica Paraboyó, Paraboyó Cosa, ahí ¡Venga, está fuerte! ¡Para bollo! ¡Para bollo! ¡Ahí! ¡No te muevas! ¡Para bollo! 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 Yo que tengo sentimiento, te canto de al corazón ¡Para bollo! 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 Deja que estos muchachos lo digan, porque ya saben ya quién es el que está cantando y que dicen que ustedes son los bravos, pero que... ¡Qué lindo! Se ve que venezolano, cualquiera que vaya... Yo nací en un hombre... ¡Ese qué lindo! ¡Ah! ¡No! ¡Para bollo! ¡No! Gracias por ver el video.